Bueno loco, estamos acá en Corrientes Este es el escenario para los acústicos en la Biblioteca Mariño Ahí está la barra ¡Vamos! ¡Nos ha pasado! Acá loco está el teatro ¡Qué hermoso! ¡Está bien! No le pongo en Fran No le pongo en Fran No le pongo en Fran No, no me vuelco ¡No! 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 ¡Uh! ¡No! ¿Qué es el mundo le llama? Pero yo te voy a dejar de avanzar ¡Gracias! 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 Gracias.